Dale Hoy me bañaran el corazón Piñe mi muerte Me dijo beba Ayer pobeza rosa de amor Tu bello rostro Tercio pelado Enamorado José que sé Sin que yo sepa Ni quien tú eres Feneñe eres Z, B, T Hay luz divina En tu mirada O que es a pejumora y cura Rezar un fin De ese abejo A la caeta De ver hoja y juja Se ve el marajón De la princesa Mi doncella Vengo a pedir Por esos rulos De tus cabellos Que acariciando Quiero vivir Eso para el amigo Que pidió amor y rosa De Hilarion Correa También De ver hoja y no Llega De la princesa